No puedo borrarte de mi mente Te conviertes para mí en una obsesión Solo pienso en volver a verte Lo que toca se convierte en tentación Y aún a veces me pregunto si es verdad Eres como un sueño hecho realidad Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Noches de pasión, noches de luna turca Cada estrella se convierte en ilusión Entre sabanas y cuerpo Desnudando la pasión que llevamos dentro Es para siempre Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Y aún a veces me pregunto si es verdad Eres como un sueño hecho realidad Con tu sabor de boca Con tu sabor de boca Te quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas